Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Francisco Domínguez, José Escarpeta, Ashley Scarlett, Mifa, Robespierre, Matías Bono, Yuki Nagato, Rodrigo Flores García, Dave Zipet, Enrique Corona, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Ferch135. De igual manera, un agradecimiento muy grande a los superchats del canal de Fernando Quirós, Frine Lucho y Milan. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Bat, si además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal si es de 20 pesitos o, si así lo prefieres, hacer una donación por medio de Paypal que te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 10. La trampa desvelada. La puerta de metal tenía una rueda en el centro que él abría, la cerraba y además la aseguraba en caso de inundación. No era la norma, pero según había comentado Roberts, aquello era un almacén y no la habitaba a nadie. Roberts comenzó a girar la rueda y Mara pudo escuchar cómo los engranajes de la puerta se soltaban. Un ruido espantoso, pensó, mientras su impaciencia crecía. La rueda dejó de girar y Roberts abrió la puerta lentamente. No había manera de que su visita pillara por sorpresa a Doc. Mara indicó a Roberts que entrara primero y ella lo siguió teniendo cuidado de no tropezar con la parte inferior del marco. Entraron en una estancia enorme con inmensas cajas aseguradas en las esquinas. En el centro había una mesa unida en forma de U y llenas de pantallas de ordenadores del tamaño de televisores. Sentado, observando las pantallas, estaba su presa. Doc, que no parecía ser rescaso. —Sí, deja la escena por ahí, dijo Doc sin apartar la mirada de los monitores. —Y pido al capitán que le apunte una buena propina. Mara sonrió. La suerte no la había abandonado. Indicó a Roberts que no dijera nada y que cerrar la puerta. El marinero obedeció y aseguró la puerta de nuevo. Mientras Mara se acercaba a Doc, pudo estudiar con más detalle el lugar en el que estaba. No tenía ventanas. Debía de estar en alguna zona del centro del barco. Había otra puerta al lado opuesto de la habitación, que estaba lleno de pizarras blancas, con anotaciones ininteligibles. En un lado, había otra mesa con bandejas y platos acumulados. Se aproximó lentamente, evitando aparecer en el reflejo de las pantallas o hacer algún ruido que pudiera poner en alerta a Doc. Respiraba con dificultad. Finalmente, cuando estaba apenas a cinco metros, indicó a Roberts que se detuviera. —Hola, Doc. Saludo a Mara. —¿Qué hay de nuevo, viejo? Doc levantó la cabeza de escuchar aquel timbre de busta familiar e hizo girar la silla en la que estaba sentado para encarar a su visitante. Estudió con detalle a la mujer que tenía delante mientras sonreía. —Vaya, vaya, vaya —dijo finalmente sin levantarse. —Mira lo que me han traído los reyes magos. Y yo creyendo que este año no me libraba del carbón. Mara se acercó lentamente al doctor sin prisa, pero alerta a cualquier sorpresa que el científico pudiera sacarse de la manga. Roberts iba delante como un escudo humano. Aunque ese no era su objetivo, sabía perfectamente que si Doc tenía un arma daría igual que estuviera Roberts o el Coro de Niños de Viena, porque dispararía sin importarle lo más mínimo los daños colaterales. —¿Le debo de sorprender a usted, señor Roberts? —preguntó Doc, que permanecía en calma y sin levantarse de su silla. —¡Qué amable ha sido! ¿Cómo sabía que mi mayor deseo era reencontrarme con la señorita Grumpy? —Me ha amenazado, señor —se excusó Roberts. —¡Claro, por supuesto! —Tranquilo, Roberts —dijo Doc sonriendo. —Es una chica muy tenaz, y se lo aseguro. Nunca hay que subestimarla. —Vamos, Mara, deje que Roberts se quede en alguna esquina acurrcado. Seguro que si se lo pedimos amablemente no interrumpirá esta reunión. —¿O sí? —¿Señor Roberts? —Si es eso lo que quiere —dijo Roberts, desciendo quitarse de en medio. —Le doy mi palabra de que no lleva armas encima —afirmó Doc, que seguía sonriendo de aquella forma tan desagradable. —Tengamos una conversación cara a cara, pero sin intermediarios. —Mara se quedó pensativa. —Lo cierto es que Roberts era una más molestia que otra cosa. Tenía que vigilarle a él y a Doc. Y quién sabe si el marinero tenía el día tonto y sacía el héroe para salvar a un desconocido. —Bien, de acuerdo —dijo Mara finalmente. —Que se quede sentado al lado de los monitores en el suelo sobre sus manos. Roberts no esperó ni dos segundos y se dirigió hacia donde le habían indicado. Se sentó sobre sus manos esperando que aquellos dos locos se olvidaran de él y pudiera salir vivo de allí. —Bien, bien, bien —dijo Doc sin perder su sonrisa. —¿Cuánto tiempo hace que no estábamos tan de cerca así, eh? —Se sorprendería —dijo Mara sonriendo amenazadoramente. —No, no, me reviero a estar en el mismo lugar cara a cara, sabiendo a ambos que lo estamos. —¿Treinta? —¿Cuarenta años? —No lo sé —dijo Mara sin ganas de hacer el cálculo y recordar con ello que ya no tenía edad para esas tonterías. —Desde que estuvimos en el despacho de la vieja Cacatúa, la alcaldesa —dijo Doc haciendo el gesto de recordar. —Me refiero, claro, a cuando sabías que era yo, no a aquella etapa amnésica. El comentario hizo que Mara se formulara una pregunta. —Hay algo que no entiendo —dijo finalmente. —¿Por qué no me mataste entonces? —Oportunidades no te faltaron. Doc sonrió. La suya era una sonrisa que incomodaba a cualquiera. No parecía ser un gesto distintivo del de los demás, pero si te cruzabas con sus ojos cuando lo hacía, un escolofrío recorría irremediablemente tu espalda. —No voy a negar mi sorpresa al descubrir que aún estabas viva —comenzó a contarle Doc. —Habría asegurado lo contrario, pero allí estabas. Encima de un árbol, vivite y coleando, como si no hubiera sucedido nada. Mi primera reacción fue dispararte, por supuesto, y culpar luego al nerviosismo del momento, a la sorpresa. Sin embargo, y por desgracia, la oportunidad pasó demasiado rápido. Luego resultó que no recordabas nada, por lo que me encontré de pronto ante algo fascinante que, como científico, no podía dejar de observar. —Perfecto —dijo molesta Mara. —Me dejaste viva para ser tu conejillo de indias. —¿No es hermosa la vida? —preguntó Doc. —Mi mortal enemiga dependiendo de mí. —Tuviste suerte de que recuperara la memoria cuando ya estabas lejos —señaló Mara. —Tardo o temprano la ibas a recuperar, ¿sabes? —añadió Doc. —Estaba dispuesto a matarte. De hecho, había comenzado a sembrar la duda en los demás de que tu apnesia podía ser fingida. —Ya eras un espía. —Pero las cosas se precipitaron y perdimos el control. Y bueno, el resto ya es historia. —Y aquí estamos de nuevo —Mara apuntaba a Doc con su cuchillo de forma amenazadora. —Frente a frente, como debió haber sido desde el principio. —Vaya. No sé si es algo femenino, pero de verdad eres muy melodramática —respondió Doc. —Doc. Supongo que es cosa de tu género. Tienden a ser muy... emotivas. Por eso, no me he casado ni contemplo una relación en pareja. Las emociones son incontrolables. —Así que además odias a las mujeres. Aunque no sé por qué no me sorprende. La misoginia encaja perfectamente con el resto de tu perfil. —Claro que no las odio, por favor —respondió Doc. —Pero no me gustan más allá del plano físico. Tal vez cuando experimente contigo pueda comprender mejor al género femenino. Mara se inquietó por un momento. El comentario de Doc había sido del todo casual, como si creyera que tenía la situación bajo control. Miró a su alrededor y todo parecía seguir en orden. Ni alarmas ni movimientos extraños. Roberts continuaba sentado sobre sus manos tratando de prestar la mejor atención posible a ambos. —¿Y dime? —dijo Doc inclinándose hacia delante con su silla. —¿Qué pretendes conseguir con esta cruzada tuya? —Matarte —respondió Mara secamente. —Vengar a todos los que claman venganza cada noche en mis pesadillas. —Y detener tu próximo experimento. La ruidosa carcajada de Doc la tomó por sorpresa. —Detener mi próximo experimento, dices —preguntó. Contó entre risotadas. —¿Eres más estúpida que...? —¡Ja! No pudo continuar. La risa se lo impedía. Mara no sabía cómo reaccionar. Esperó varios minutos para ver si se calmaba y la explicaba... ...del chiste. Al menos... ...el moriría contento. Doc pareció calmarse un poco, pero al levantar la cabeza y ver el rostro de Mara, le volvió a traer el ataque de risa. Esta comenzó a golpear nerviosamente su pie contra el suelo, esperando que le explicara qué gracia tenía su amenaza. No me había reído tanto de ese Bueno, no lo recuerdo Tal vez en mi vida me haya reído tanto cuanto Señaló docsecamente a las lágrimas de los ojos Voy a coger una de esas cosas de mi mesa Pero tranquila, no es un arma A continuación y con gran lentitud y gestos Ostensibles para indicar que no hacía nada peligroso ni secreto Cogió un objeto de la mesa Parecía un mando a distancia Mara se alarmó creyendo que podía ser algún tipo de comunicador Sin embargo, Doc señaló una serie de nueve pantallas que había detrás de ella Y que formaban un cuadro de tres por tres La pantalla se encendió Como podrás darte cuenta, llegas tarde Dijo Doc, que había endurecido su rostro mostrando una gran satisfacción Al principio Mara no reconoció lo que estaba viendo en la pantalla Parecían imágenes de las calles de una o varias ciudades Había mucha gente y también muchos zombies Se giró buscando una respuesta Doc seguía con el rostro impasible y sin decir nada Se centró de nuevo en las imágenes La gente que moría aplastada al interior Huía Y volvía a la vida a los pocos minutos Mara miró con horror las pantallas En todas se vivían escenas parecidas Parecía una retorcida película de zombies Pero había algo familiar en los monitores Las calles Las había visto antes Entonces recordó dónde Era la ciudad en la que había estado durante semanas Tratando de encontrar a Doc Para descubrir a qué se dedicaba La isla que se hallaba a una decena de kilómetros de su posición actual Era Palma de Mallorca Y estaba sufriendo una invasión de zombies Como nunca había conocido la humanidad desde la plaga Y todo parecía ser parte del plan de Doc Que seguía sonriendo triunfalmente sentado en su silla ¿Cómo había sido tan estúpida de pensar que ella podría detener eso? Las pantallas mostraban a la matanza Que se estaba produciendo en ese momento O tal vez no Seguramente era un truco para descolocarla Sí, eso era Un asqueroso truco de Doc Le gustaban ese tipo de crueldades Mara tenía claro que no dejaría que algo así pasara de verdad Debía detener a ese científico loco de una vez por todas Aunque condenara su alma al infierno del que le había advertido Javier Se giró para enfrente a Doc Y a acabar con su vida Pero ella estaba rodeada de Marines que la apuntaban con sus rifles de asalto ¿De dónde habían salido? No había escuchado la puerta Debía de ser un truco Otro más Sin embargo no parecían proyecciones Doc sonreía mientras se ponía de pie y daba golpecitos con sus dedos en los hombros de uno de los Marines Como si detectara la sospecha de Mara Son reales Dijo Doc Y también sus balas ¿De verdad pensabas que era tan fácil colarse en un portaaviones? ¿Que nadie detectaría tu acercamiento desde el fondo del mar? ¿Crees que no hay sonares para detectar un suicida que quiera poner explosivos en el casco? ¿Que no hay cámaras con softwares de reconocimiento facial por todas partes buscando posibles intrusos? ¿Que no hay alarmas en las estancias? Mara permaneció en silencio sin saber qué decir Intentaba idear un plan pero nada le venía a la cabeza Seguramente habría Marines esperando en los pasillos ¿Cómo había podido pensar siquiera por un momento que podría salirse con la suya y librar al mundo de un cáncer como Doc? Bajó la cabeza resignada Había perdido Aunque no le daría la satisfacción al científico de recordearse en su victoria Sin pensárselo dos veces Comenzó a mover el cuchillo que todavía tenía en la mano con la indecisión De clavárselo en la cabeza para morir Y no resucitar como un zombie Su intención se quedó en nada cuando el sonido de un disparo llenó el laboratorio Y una bala alcanzó su brazo Haciendo que soltara inmediatamente el cuchillo Doc se acercó a ella sin ninguna prisa Acompañado de los Marines No, 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 no No te vas a olvidar tan fácil de mí Dijo Doc triunfante Llevo muchos años esperando este encuentro Te aseguro que tengo planes para ti Y para tu cuerpo Uno de los Marines obligó a Mar a ponerse de rodillas y llevarse los brazos a la munca Y ató unas bridas en sus muñecas para impedir que pudiera librarse Doc había vencido Mar observaba con resignación las pantallas Los zombies atacaban a todos los que se iban encontrando por las calles Era una masacre peor que la de la plaga anterior En este caso había sido completamente sin aviso bajo una falsa seguridad El día de reyes Con todo el mundo en las calles celebrando las fiestas alegremente Lo que más la alarmaba Eran algunos zombies que parecían ser más ágiles Más dinámicos Incluso más inteligentes Y que no tenían el periodo de incubación típico Sino que volvían a la vida Con más rapidez Miró a Doc que conversaba con un soldado Seguramente discutiendo qué hacer con ella De nuevo le pasó por la cabeza quitarse la vida El método más rápido era tragarse la lengua Pero estaba segura que la podrían revivir antes de que muriera Y quién sabía qué experimentos podría tener en su cabeza Doc si moría Respiró hondo Pensando que tal vez debería esperar con paciencia una oportunidad El científico se acercó a ella con aquella risa triunfal Que llevaba encima desde que la vio por primera vez Bueno, ¿y ahora qué haré contigo? Preguntó Doc teatralmente mientras hacía el pensativo Tirarte por la borda Dejarte libre Hay tantas posibilidades Mara guardó silencio No valía la pena alimentar el ego de aquel monstruo Cualquier cosa que dijera serviría solo para alegrarle el día Nada que decir, ¿eh? La interrogó acercándose cada vez más ¿Qué te comió la lengua el gato? Antes eras mucho más habladora Bueno, tal vez sea la edad Que está comenzando a adectarte Como respuesta Doc se encontró con el silencio de Mara Que continuaba sin decir ni una sola palabra Estaba esperando su oportunidad Estudiando sus opciones Vamos, así no tiene gracia Dijo casi suplicante No te des por vencida Tal vez Dios te ama Y hace algún milagro para contentar al sacerdote Mara Viendo que apenas unos centímetros la separaban de Doc Se propulsó con sus pies hacia él Y le hundió los dientes en la pierna Sintió entonces como la sangre brotaba de la herida Mientras mordía la pierna aún con más fuerza Lo siguiente que notó fue un fuerte golpe en la cabeza Propinado por un soldado con la culata de su arma Y después Solo hubo oscuridad Hacía años que Doc no se sentía tan vivo Tan feliz, tan realizado Su experimento en la ciudad era un completo éxito Para él, claro Y ahora tenía atrapada y sin posibilidad de escaparse A su más acérrima enemiga Una cazadora que no descansaba Y cuyo objetivo en la vida era hacerle sentir miserable E intentar matarlo Pero una extraña sensación de derrotar Parecía haberle invadido La suya Se había convertido en una victoria Pérrica Se acercó a ella para estudiarla Trataba de provocarla De hacer que dijera algo Y recuperar a su espíritu guerrero Que se resistiera Que no se comportaba como los demás mortales Tenía que sufrir Y si seguía así No tendría gracia Nada de lo que tenía planeado para ella Había llegado a su altura Y seguía sin reaccionar Tenía la mirada perdida Parecía haber reaccionado Ante las imágenes del experimento de la ciudad Pero solo había sido algo fugaz Tal vez debería haber dejado que disfrutara Más de su objetivo No haberla avasallado Con una docena de marines Armados A lo mejor había pasado Con la teatralidad del momento Sin embargo Esperaba más de ella Ella estaba Arrodillada con la mirada perdida Derrotada y sin decir nada Sin levantar la cabeza Ni prestarle atención Esa actitud era lo que más le molestaba Que no se dignara escucharlo En su momento de triunfo Ella permanecía en silencio Y no era justo ¿Acaso no sabía todos los problemas Que había tenido para prepararle esa recepción? Hacer que pareciera que nadie sabía Que estaba a bordo Resistirse a decírselo Nada más verla aparecer Si incluso se había tomado la molestia De tomar un rehén Y para llegar hasta él Fue entonces cuando sintió Un dolor intenso en la pierna Un dolor como no había sentido Desde aquella zorra Le arrancara la oreja De un disparo Miró hacia abajo Para ver qué demonios ocurría Y la vio Estaba agarrada a su pierna Como un perro rabioso Clavándole los dientes con fuerza Aquella maldita zorra Trataba de arrancarle Un trozo de pierna Y el dolor que le estaba provocando Le impedía resistirse Afortunadamente Un marine reaccionó Con rapidez Y le propinó con fuerza Un golpe en la cabeza Que la dejó inconsciente A pesar de todo No había conseguido Que dejara a su presa Fueron necesarios Los soldados Para separar sus dientes De la pierna de Doc Que sangraba a chorros El científico sonrió Definitivamente Mara no había perdido Su espíritu luchador Todavía le quedaban energías Desde luego Las iba a necesitar Si quería sobrevivir A lo que tenía preparado Doc permanecía sentado Mirando las pantallas Parecía que en las calles Ya solo quedaban zombies O víctimas de estos Que todavía no habían sido Reanimadas Se puede decir Que la fase inicial Había sido un éxito absoluto Ahora solo restaba Esperar a las primeras Cifras de zombies Y saber cuántos supervivientes Quedaban encerrados En sus casas O vagando por la ciudad Tratando de esquivar A los muertos vivientes Se acarició una vez más La herida producida Por la mordedura de Mara Notaba el pesado vendaje Que le había tenido Que poner Para proteger los puntos Los dientes habían atravesado Una buena parte de la piel Pero gracias a la rápida Actuación del marine No había perdido Un trozo de carne Sin embargo No estaba preocupado Por la herida Sería una cicatriz En su particular combate Con Mara Tal vez la última Tenía sentimientos Encontrados al respecto Desde el primer momento Había disfrutado De poner en jaque A su rival Aunque Cuando lo tuvo A su punto de mira A punto de acabar con él No había tenido Tanta gracia Pero eso Eso era parte del juego La adrenalina Todavía fluía Por su cuerpo Al pensar En el último intento Desesperado De Mara Cualquier persona Con tus dedos A frente Sabía que estaba Destinada a perder Que no pide Los pieses del estómago ¿Qué pasaron? Dog se recostó En su sillón Mientras estudiaba La cifra De la primera fase Apenas una cuarta Parte de la población De la ciudad Había sido convertida A pesar de la masacre Inicial Ahora quedaba Esperar a ver Cómo se expandía La plaga zombie Por la isla Había previsto Que los zombies Convirtieran Al menos A la mitad De la población Es para que Tuvieran más sujetos Para su personal Fase 2 Por fortuna Los muertos vivientes Habían sido Pocos profesionales Y los ciudadanos Habían sabido Defender La fase 2 Consistía oficialmente En ver Cómo sobrevivían Y se comportaban Los sobrevivientes Cómo reaccionarían A la nueva plaga Tratarían De conquistar De nuevo La ciudad Dispararían A los soldados Que no Ayudarían En nada A recuperarla Sobrevivirían A veces Le costaba entender Cómo habían podido Aceptar ese nuevo Proyecto Desde luego Los zombies Habían sido Un favor divino Para sus estudios Aumentando la paranoia De los grupos militares Que ahora gobernaban El mundo Apoyados Por las distintas Iglesias Las milenarias Y las de nuevo Sello Que no eran pocas Claro que Su fase 2 Era diferente Y no se había molestado En informar de ello Hacía años Que iba detrás De una oportunidad Como aquella La primera oportunidad Que tuvo Fue desarticulada Por Mara Desde entonces No había vuelto A llevar a cabo Un experimento de campo Oyó que mira Mara Que debía de estar Saliendo de ese sueño Forzado Una vez más Había perdido La cuenta De las veces Que la había Quitado la anestesia No convenía tenerla Las 24 horas Del día dormida No era divertido Era mejor Tenerla confundida Que supiera Que estaba Indefensa Y en sus manos Se acercó a ella Situándose En su campo de vista Vaya Vaya La bella La bella La bella durmiente Ha vuelto De su viaje Del país De los sueños Le dijo En tono sarcástico Al oído ¿Qué tal El viaje Princesita? ¿Me has traído Un regalo De recuerdo? ¿Dónde estoy? Preguntó Mara Débilmente Tratando de mover La cabeza Doc Suspiró Siempre Igual Pareces más estúpida En cada ocasión No puedo creer Que hayas sobrevivido Todos estos años A mis intentos De matarte Tú Te mataré A menos Omar Entre gemidos Promesas Y más promesas Pero te repites Cada vez más No lo conseguiste Cuando tuviste La oportunidad Y desde luego No pienso dejarte Que lo hagas ahora Por si estás interesada Hemos casado A todos tus amigos Bueno A los que han sobrevivido A mi nuevo experimento Al menos Y ahora estás sola Mientes Gritó Mara Intentando zaparse De sus ataduras Seguro que mientes Si no has podido Todos estos años No lo habrás hecho ahora Tal vez sí Tal vez no Dijo Doc Aunque me temo Que morirás Sin saberlo Y tú vendrás conmigo Lo amenazó Mara Entrecortadamente Eso sí Que tengo que verlo Afirmó Doc Riendo abiertamente Doc Doc pasaba la vista De una pantalla A otra Aburrido No pasaba nada Solo se veía De vez en cuando Algún vehículo militar Circundando Entre los zombies Tratando de no molestarles Ni llamar su atención ¿Cómo podían ser tan cobardes En aquella isla? ¿Es que no querían Recuperar su ciudad? ¿Esperaban que la lluvia Se llevara a sus problemas? Les sacaba de quiso Aquella actitud complaciente De vez en cuando Veía a alguien Asomarse al balcón O a una ventana Y mirar a los zombies Con quien mira Pasar a la gente Los isleños Estaban locos Al menos ahora Tenía otro entretenimiento Su cautiva Hace un par de días Que le había quitado Todas las drogas Ya iba siendo hora De tratar con ella Más en serio Y dejarse de juegos Además Estaba aburrido Allí no pasaba Nada interesante Y no sabía Y tampoco había Manera de saber Si su segunda fase Estaba teniendo éxito O no Frustrante Esa era la palabra Que resumía Todo lo que estaba pasando Tanto poder Y no le servía A penas para nada Mira de nuevo Las imágenes Que se veían En el corte inglés Estaba rodeado De zombies Pero no entraban Así que seguramente Debían de quedar Supervivientes En el edificio ¿Cómo lo habrían conseguido? ¿Realmente seguirían Vivos allá adentro? La cuestión es que Si había gente viva Podrían sobrevivir Por lo que tenía entendido Ya que había Un supermercado En el edificio Así que eso Se traduciría En una cantidad Abundante de víveres Claro que también Dependería De cuánta gente Había adentro Cuanta más gente Menos provisiones Aquí también Era un experimento Interesante Ya que ¿Qué pasaría Cuando se les acabara La comida? ¿Y si un grupo Quería salir? Seguramente El centro comercial Contaba con cámaras De vigilancia Si pudiera Contactarse Con esas Bueno Tendría que comentarlo Con Roberts Para que consiguiera Acceder a ellas Tendría que soportar La espera Hasta que eso ocurriera Se giró Para mirar a Mara Que seguía tratando De librarse De sus ataruras Sin éxito Sonrió Menos valía Una piedra Bueno ¿Y ahora Qué voy a hacer contigo? Murmuró Doc Mientras se acercaba A Mara Hay tantas Posibilidades ¿Alguna sugerencia? Déjame libre Y te mostraré Unas cuantas Respondió amenazante No Dijo él Mirando a los Marines Que custodiaban A la prisionera No queremos Que la diversión Se acabe tan pronto ¿Sabes? No después De tanto tiempo Por mí No habría problema Prometo que seré rápida Y no te dolerá No sé por qué Pero No te creo Añadió Doc Al llegar a la altura De Mara De todas maneras ¿Qué harías después? Ya solo quedas tú Estarías sola en el mundo Sin amigos Perseguida Como una fugitiva No te creo Dijo Maratim Que forcejeaba Con las cintas Y aunque así fuera Sé cuidarme sola Seguro que tienes jefes Ellos serían Mis siguientes objetivos Bueno Da igual Dijo Doc Mientras se cogía Una jeringuilla Ahora lo importante Es que no te muevas demasiado O te va a doler más De lo que debería Doc Se tomaba su tiempo Para hacerle las pruebas Amar No tenía prisa Disfrutaba viendo La cara de dolor De su paciente Le había ido Extrayendo sangre De todos los sitios Que se le había ocurrido Para analizar Si había cambios En su composición Por supuesto Por motivos Puramente científicos Además Había tomado muestras De sus huesos El procedimiento Era extremadamente doloroso Pero no le importaba Si en algún momento Sentía algo de culpa Se caía La pierna O el lateral De su cabeza Y se le quitaban Los remordimientos También había tomado Muestras de su médula ósea No debía dejar Ningún cabo suelto Lo más divertido Fue que en ese procedimiento Había contado Con la colaboración De su paciente Era eso Que se pudiera quedar Inválida Para el resto de su vida No obstante A pesar de todo Lo que le había hecho No había conseguido Romper todavía Su espíritu Combatiente Y era como Muy estúpida O sabía algo Que él desconocía Al final del día Daba igual Ella era su prisionera Comprobó una vez más El instrumental No era cuestión De matarla De una infección Dejó aparcada La idea De incubarle Un virus Por el momento Y se centró En su tarea Extirparle Un trozo de cerebro Para una biopsis Ya había biopsiado Casi todos los órganos Descuerpo Pero todavía Le quedaba Abrirla en la cabeza Bueno No literalmente Para lo que Necesitaba Bastaba con Hacerle un pequeño Agujero Aunque ella No tenía Por qué saberlo Mara no pudo ocultar El terror Que sintió Cuando Doc Le contó sus planes Delicioso Por unos segundos Había conseguido Quitarle Aquella máscara De valentía La cabeza Del paciente Estaba bien asegurada Los tornillos En su lugar Para impedir Que ocurriera Algún accidente Puso en marcha El taladro Y comenzó A agujerearle La cabeza Sale un poco De sangre Que Doc Secó rápidamente Con unas gasas Y se centró En comprobar Que el taladro No agujereara Más de la cuenta El sonido Que hacía Era delicioso Para sus oídos Aunque seguro Que para su paciente Era una tortura El taladro Acabó su trabajo Y Doc Se dispuso A coger El minúsculo Trozo de cerebro Antes de eso Se acercó Lo oído de Mara Para susurrarle algo Si notas mareos O que dejas De recordar Cosas De nuevo Avísame Le dijo Divertido Doc Claro que es difícil Que recuerdes Que has olvidado Algo En fin Cruza los dedos Para que no te quite La parte del cerebro Que te permite hablar Entonces Se alejó de ella Pausadamente Mientras que Estraía un tubo Y lo comenzaba A introducir En la cavidad Que había hecho El taladro En unos segundos Tendría lo que deseaba A través de un espejo Podía ver el rostro Aterrorizado de Mara No pudo evitar Sentir cierto Placer El poder que ejercía Sobre ella En ese momento Era absoluto Tenía la vida de Mara En sus manos Y ella lo sabía Aunque aún estuviera Lejos de dejarse hundir Doc Tenía No obstante Diversos experimentos Preparados Para conseguirlo No sería un problema Ella moriría Derrotada Y en sus manos Su rostro Sería lo último Que viera Con ese pensamiento Comenzó a preparar Más instrumental Quirúrgico Capítulo 11 La pequeña evasión El castillo Estaba tumbado Mirando al techo Mientras silbaba El tema principal De la gran evasión Había sido una semana Bastante aburrida Las pocas veces Que un soldado Decía algo Era para comentarle Al sargento Que el capitán Ibáñez Seguía en la enfermería El policía Le había dado bien Al militar Y había tenido Y había tenido que ser Trasladado ¿Sabes? Respondió castillo Está claro Que no podemos Escavar un túnel O abrir un agujero En la pared El sargento No pareció Captar el guiño Sin évil Y si aquí estamos Estamos más seguros Que en ninguna otra parte Señaló el sargento Dejando a un lado La novela Nos protege Lo mejor Del ejército español Profesionales Con armas Que saben Cómo usarlas Castillo Torció el gesto Eso cuando les conviene Respondió un año El policía Que seguía recordando Que no habrían movido Un dedo Para detener A los zombies Las órdenes Son las órdenes Dijo el sargento Mientras se ponía en pie Y se acercaba A la puerta De la celda Y si tienes La mala fortuna De que tu superior Sea como el mío Las debes obedecer Aunque sean ilegales Castillo no dijo nada Durante unos segundos Estaba mirando al techo Estudiando las manchas De humedad ¿Hasta cuándo crees Que dejarán A los zombies Rondar por las calles Preguntó finalmente El sargento miró A través del ventanuco De la puerta Apenas se veía nada Aunque podía escuchar Los ruidos de la base Parece que el ritmo De trabajo Habría ido en aumento En las últimas horas Puede que no mucho tiempo más Dijo el sargento Sonriendo al policía Vázquez paseaba Por el patio de la base En busca de alguien Que le pudiera dar Un cigarrillo Miró al fondo Donde los mecánicos Estaban poniendo A punto Los vehículos blindados Y los todoterrenos Así que ese era el motivo Por el que no podía dormir Vio a lo lejos A su amigo Escobar Seguro que él tenía tabaco Al llegar a su altura Y antes de que pudiera decir nada Escobar ya había sacado Un cigarrillo Y se lo estaba pasando ¿Qué es todo ese jaleo? ¿Qué es todo ese jaleo? Preguntó Señalando con la cabeza A los mecánicos Creía que las órdenes Eran no armar jaleo Pues al parecer Ha cambiado Le respondió Escobar Mientras le pasaba El mechero Los rumores dicen Con lo simpático Hablando de no ser vistos Fusilados en el patio Un superior ¿Por qué seguro Que encuentro alguna bala Más para usted? No, en absoluto Respondió Vázquez Borrando la sonrisa De su rostro Solo creo que mi deber Como soldado Es asegurarme De que las órdenes Son legítimas Estamos en estado de guerra Respondió impaciente Báñez Y tengo la autoridad Para tomar este tipo De decisiones Si un soldado En tiempos de guerra Se niega a obedecer Una orden de su superior Le puedo fusilar O meterle una bala Yo mismo No es un buen ejemplo Para la tropa ¿Y los zombies? Preguntó Escobar Interviniendo Antes de darse cuenta De su error Podemos acabar Con ellos cuando queramos Respondió Báñez con tono altivo Pero mientras el mando Diga que no intervinemos Los dejaremos en paz Y al que se ponga a disparar A los zombies Será arrestado Y fusilado Si señor Respondió Vázquez Dando una palmada Ese es el espíritu Y ahora Vamos a prepararnos Capitán Si nos disculpa Y sin darle tiempo A decir nada Agarró el brazo Escobar Y salieron a toda prisa En dirección contraria Cuando estuvieron A una distancia De suficiente seguridad Vázquez Comenzó a hablar Con Escobar Tenemos que hacer algo Le dijo en voz baja No podemos dejar Que maten al sargento ¿Y qué propones? Le preguntó Escobar Esperando que nadie Estuviera escuchándolos ¿Que escribamos al mando Para quejarnos? Créeme Acabaremos delante Del mismo pelotón De fusilamiento Creo que a Ibañez Le ha afectado El golpe que le dio el policía Se ha vuelto más loco De lo que ya estaba Pensaremos en algo Reflexionó Vázquez Mientras tanto Tendremos que avisar Al sargento Para ver si se le ocurre Alguna idea Vázquez Caminó con paso firme Hacia el interior Del área de las celdas Dos soldados Lo siguieron con la mirada En cuanto entró ¿Qué quieres Vázquez? Le preguntó Uno en tono amenazador Tranquilos Respondió en tono amable No he venido A armar jaleo Ni a buscarme problemas Solo he venido A despedirme del sargento Dijo bajando el tono De su voz Como si estuviera Intercambiando confidencias Supongo que Ya les ha llegado La orden del capitán Ibañez Los dos soldados Ascindieron Pero siguieron mirando De mala manera A Vázquez El caso es que En breve Tengo que salir A patrullar por la ciudad Y seguramente No estaré aquí Cuando se lleve a cabo Las órdenes del capitán Si es que vuelvo Que esos malditos Zombies Son peligrosos Mierda No podemos Dejarte pasar Respondió el soldado Antes de permanecer Incomunicados Por favor Que solo quiero despedirme Insistió ¿Qué tienes que temer Del Tito Vázquez? A continuación Levantó los brazos Que había llevado Hasta ese momento Ocultos detrás de la espalda En cada mano Lleva una cerveza ¿En serio esperas Que te dejemos pasar Por un par de cervezas? Preguntó incrédulo el soldado Mira Solo es un adelanto Respondió Vázquez Hay un pack Para cada uno En sus taquillas Los dos soldados Se quitaron El sombrero Y mirando Durante unos segundos El uno al otro Se quedaron Inmóviles Mientras Vázquez Esperaba tranquilamente Sin decir nada Con aire distraído Finalmente los soldados Parecieron llegar A un entendimiento silencioso Está bien Pero solo un minuto Dijo Tejante El soldado Claro Sin problemas Dijo Vázquez sonriendo Por cierto Puedo robarles Un poco de agua En serio Que tengo la boca seca Y señaló Un depósito Que había en la estancia El soldado Asintió Ya que estás ahí Tráenos agua A nosotros también Le pidió el soldado Vázquez se dirigió Hacia el depósito Tomó tres vasos Y los llenó Uno a uno Miró hacia los carceleros Que estaban entretenidos Mirando la televisión Y echó en los vasos Una diminuta pastilla Les entregó el agua Y se dirigió Hacia la celda En la que estaban Encerrados el sargento Y el policía Abrió el ventanuco Para poder hablar con ellos Mi sargento Soy Vázquez En breve saldremos A patrullar por la ciudad Y quería despedirme De usted Solo por si acaso Dijo con tono amistoso Sabiendo que los otros Soldados Te estarían escuchando ¿Vázquez? Perguntó Incrédulo el sargento Joder Nunca imaginé Que podríamos Tener esta conversación Tú fuera de la celda Y yo Bueno Aquí adentro Ya le dije Mi sargento Que todo estaba En su imaginación Respondió Vázquez sonriendo Y mire Cómo hemos acabado Yo saliendo A patrullar Y usted Bueno La devuelta Es que da la vida Un día estamos aquí Y al siguiente Movió las manos De forma tetral Como para dar a entender Algo que desaparecía En el aire Y dándose por satisfecho Salió del edificio Despidiéndose Del sargento Y de los soldados De guardia Nada más verlo Escobar se aproximó A él Bueno y ¿Cómo te fue? Preguntó Vázquez sonrió Mientras pedía Un cigarrillo A su compañero En un par de horas Estarán durmiendo Como angelitos Dijo Encendiendo el cigarrillo Sin embargo Escobar No las tenía Todas consigo Estaba preocupado Seguro que no sospechará Nada Insistió Mirando a su alrededor No sabrán ¿Qué has sido tú? Vázquez Hizo un gesto Con la mano Como desechando la idea Tranquilo Está todo pensado Dijo finalmente Dándole un par de palmadas En la espalda Escobar Tú tranquilo Pero no entiendo Por qué te arriesgas A tanto Añadió Escobar Algo más calmado De acuerdo Te cae bien el sargento Pero ¿Tanto así? No Dijo Vázquez Dándole una calada Al cigarrillo No lo hago por el sargento Ni por el policía Lo hago por ver la cara Que pondrá el capitán Ibañas Cuando se entere Y lo enojado Que estará Durante mucho tiempo Yo me encargaré De recordárselo Y lo mejor de todo Es que no podrá acusar A nadie Será increíble Vázquez y Escobar Volvieron al comedor Por insistencia Del primero Que decía Que hacer planes Tan elaborados Con aquel Tipo de Idea Le había dado hambre Además Iban a pasar mucho tiempo Patrullando Así que más les valdría Tener alcohol Del estómago lleno Escobar miraba Su reloj Constantemente Vázquez por su parte No dejaba de comer Beber y bromear Con los soldados Que había en el comedor Como si no pasara nada Al cabo de varias horas Se levantó Y se despidió De todos Después de hacer Una colecta De cigarrillos Mientras Escobar Iba por El equipo Y el todoterreno Vázquez Entró tranquilamente A la zona de las celdas Comprobó que los soldados Estaban dormidos Y tomó la llave Abrió la puerta Y saludó al sargento Bueno ¿Qué? ¿Acaso piensan quedarse ahí A que venga el pelotón De fusilamiento? Preguntó Vázquez Histriónicamente El sargento Y el policía Salieron con cautela Mirando al exterior Como si sospecharan Que fuera una trampa Ya vamos Que no tenemos Todo el día Los apremió Vázquez El taxi está esperando Y de verdad Tiene prisa Vázquez les indicó Con la mano Que guardaran Dentro del edificio Se asomó al patio Y vio que había Mucha actividad Pero nadie prestaba Atención a la zona En la que estaban Escobar apareció Con el homie Y lo aparcó Delante de la puerta Mientras hacía un gesto A su compañero Para que se diera prisa Este se volvió A los fugados Y les indicó De nuevo Con la mano Que salieran Cuando se aseguraron De que nadie los veía El sargento Y el policía Entraron rápidamente En el vehículo Vázquez subió El asiento Del copiloto Y le dio Un par de palmadas A Escobar Estamos listos Se encendió El cigarrillo Con el mechero Del Humve Vamos a reunirnos Con el resto ¿Cuál es el plan? Preguntó Escobar Señalando por encima Del hombro Del policía Y el sargento ¿Acaso salir Por la puerta principal? Por supuesto Dijo Vázquez Por la puerta principal Delante de las narices Del capitán Como debe de ser Con dos cojones Exclamó Escobar No seas idiota Bueno Más bien si lo eres Pero con dos cojones Y nosotros Preguntó Castillo Mirando por la ventana Y señalando su uniforme Al suelo Y una manta por encima Velázquez Le señaló La manta de color Que aquí cabía En la parte trasera Ambos Se escondieron En el suelo Entre los asientos Y se cubrieron Con la manta El vehículo Fue avanzando lentamente Mientras los demás Salían de la base Rumbo a la ciudad Vázquez observó Que el capitán Ibañez Estaba entre los mandos Al lado de la puerta Despidiendo a los soldados Se asomó Por la ventana ¿Quiere que le traiga Una ensaimada Cuando volvamos Capitán? Dijo Vázquez Saludando marcialmente A su superior Me han dicho Que están muy buenas El capitán Ibañez Trató de fulminar Con la mirada Al soldado Que se limitó A sonreír El oficial Escupió el suelo Y miró por otro lado Bueno Usted se lo pierde Capitán Murmuró Vázquez Volviendo a meterse En el vehículo E indicando a Escobar Que avanzara Así es como te tratan Cuando intentas Ser simpático Y amable Escobar condujo El homie A través de la puerta Y giró Para incorporarse A la carretera En los alrededores No había ni rastro De los zombies Que parecían haberse Mudado al centro De la ciudad Bien ¿Y habrá qué? Perguntó Escobar Viendo por el retrovisor Como el cuartel Se iba haciendo Cada vez más pequeño ¿A dónde quieren ir Caballeros? Castillo y el sargento Se centraron En los asientos De detrás Miraban a través De las ventanas Sin creer Lo que estaba pasando El vehículo Iba avanzando Por la carretera De Bael de Moussa Rumbo a la parte Más poblada De la ciudad En teoría Después de la primera placa El gobierno había tratado De concentrar A la población En el centro De la ciudad Abaratando los precios De las viviendas Que quedaban aún libres Las de la gente Que ya no había sobrevivido El casco antiguo Había quedado En manos De los más ricos Y de los políticos Eran palacios Antiguos de piedra Que resultaban fáciles De defender En el caso De que algo sucediera En la periferia Apenas se vivía gente El motivo Para concentrar A la gente En el mismo espacio También era económico De esa manera Los servicios esenciales De la ciudad No estaban desperdigados No era necesario Mantener abiertos 20 supermercados Con más pérdidas Que beneficios Cuando se podía tener Solo 10 o menos Por ejemplo Lo mismo pasaba Con los centros De salud Y a pesar de todo Había una excepción Los alrededores De las bases militares No todas podían estar Cerca de la ciudad Por motivos de seguridad Entre otras cosas Y los edificios circundantes Habían ido ocupando Por gente Que simplemente No quería vivir En el centro Y que sentía Más seguridad Cerca de los militares Aunque al final Tampoco les había servido De nada La caravana De vehículos militares Iba disminuyendo A medida que cada uno Giraba en alguna calle Rumbo a la zona Que tenía asignada ¿Alguna sugerencia? Vamos ¿A dónde quieren ir? Preguntó Vázquez Parecía que lo estuviera Pasando mejor que nunca A ver Vázquez No es que no te lo agradezca Comenzó a hablar el sargento ¿Pero qué demonios Estás haciendo? Pues salvarle la vida A mi sargento Le informó Vázquez Cuya sonrisa Parecía crecer Con cada palabra Y joder Al capitán Ibañez Claro ¿Por qué no? Salvarme la vida Preguntó incrédulo El sargento Coño Que ahora soy un fugitivo Del ejército español Por tu culpa Me fusilarán Si me atrapan Vázquez no ocultó Su extrañeza ¿Sería posible Que el cabrón del capitán No se lo hubiera comunicado? Mi sargento El capitán Ibañez Ya había programado Su ejecución Dijo Vázquez lentamente Y también la del policía Sin juicio Sin nada Y al parecer El estado mayor No iba a impedírselo El sargento Se quedó con la boca abierta Y miró al policía Que no sabía Qué decir Castillo recuperó El habla Al cabo de unos segundos A ver A ver Que quieren matar al sargento Lo entiendo Él va de uniforme Bromeo Castillo ¿Pero por qué a mí? Si lo único que hizo Fue romperle la cara Oye Vázquez ¿No tendrás algún cigarrillo A la mano? Preguntó el sargento Ignorando el comentario De Castillo Y explícame esto De que Nos iban a fusilar Así por las buenas Vázquez Escondió el paquete De tabaco No, ninguno a la mano Mi sargento Lo siento Dijo girándose Hacia su superior Al parecer El capitán Tenía la creencia De que estábamos En tiempo de guerra Y que su desobediencia Y el ataque del policía Requerían medidas extremas Para Bueno Dar un ejemplo Eso es cierto Mi sargento Intervino Escobar Yo estaba presente Cuando dio la orden Siempre pensé Que al capitán Le faltaba un tornillo Dijo el sargento Pensativo Bien ¿Cuál es el plan Vázquez? ¿Plan? Oiga Yo ya he cumplido mi parte Lo saqué del cuartel Lo que haga a partir de ahora Es decisión suya Por mí Como si quiere regresar A la celda Aunque en ese caso Le agradecería Que no dijera nada Al capitán De mi participación En todo esto Creo que por ahora Preferiría no volver Dijo el sargento Pensativo Aunque no tengo ni idea De lo que haré No tengo casa A la que ir Toda mi vida He estado en el cuartel Bueno Si le sirve de algo Su makuto Está en la parte de atrás Con algunas cosas Que va a necesitar Provisiones Armas Municiones Y alguna que otra Chuchería Y está invitado A mi casa Sargento Si es que lo desea Intervino Castillo Es más grande Es más grande que la celda Y me sobrespacio Y seguro que puede pasar el rato Repasando mi librería ¿Y dónde queda esto? Preguntó Escobar Sin dejar de mirar la carretera En la calle Eusebio Estada Frente al parque De las estaciones Respondió el policía Mientras introducía La dirección en el GPS Es una finca antigua De tres plantas Vázquez Cogió la radio Del vehículo Peón Ocho A Reina ¿Cómo está la zona Del parque De las estaciones Y alrededores? Si Peón Ocho Las calles laterales Están relativamente vacías Respondió una voz Al otro lado Pero el parque Está repleto De esas cosas Hay órdenes De no entrar En el ataque Si recibido Reina Respondió Vázquez El parque Está descartado Seguimos patrullando Camp y fuera Pues A casa del policía Entonces Escobar seguía Las instrucciones Al GPS Y trataba De llamar la atención De los zombies Que comenzaban A aparecer Por las aceras Dejaron Tras las carreteras De Valdemosa Y pasaron Por la plaza Afu Yaya En ese momento Vázquez aprovechó Para hacer Uno de sus comentarios En serio A ver Castillo Explícamelo Dijo Señalando la plaza ¿Qué clase De nombre Para una plaza Es ese? El tal Abulla Ya fue El último Gobernador De la isla Antes de que La conquistaran Los cristianos Le explicó Castillo Con paciencia Pues será Que la reconquistaran Le corrigió Vázquez No Me temo Que no Contestó Castillo Por si te interesa Esta isla Pasado por las manos De los romanos Que lo fundaron Luego De los vándalos De los bizantinos De los árabes Luego De los castellanos Y en la guerra De sucesión Fuimos el último Reducto De las fuerzas Aragones Estuvimos también En manos francesas Y en la guerra civil En el bando De los nacionales Por no hablar De los turistas Alemanes E ingleses Que tuvimos Antes de la mierda Zombie Vázquez Silvo Joder con los mallorquines Dijo divertido Han pasado Por más manos Que un billete De 100 pesetas Si Eso es cierto Le respondió Castillo Mirando a través De la ventana Como Entraban En la plaza Cardenal Rey Mira Estás en una ciudad Que oficialmente Se llama Palma A secas Pero todo el mundo Le añade El de Mallorca Y a esta plaza Se le conoce Como la del supositorio Vázquez Miró el monumento Que estaba en el centro De la plaza Alrededor del cual Estaban girando Era una especie De representación En pequeño De un obelisco A Washington Un prisma De cuatro lados Acabado en punta Y con una cabeza De león En cada lado De la que salía agua Supositorio ¿Eso de ahí? Preguntó Incrédulo Vázquez Si No es un tubo Y está acabado Bueno En punta ¿A quién demonios Se le ocurría ese nombre? ¿Quién querría Meterse algo así Por el culo? Amigo En serio Los isleños Están locos De roma Si lo supieras Dijo Sonriendo Castillo Mientras el vehículo Enfilaba Por la larga calle Del Francisco Sancho Bien Ahora al final Hay que girar a la derecha Y no pasar por el puente Ah El puente Si yo te contara su historia Tampoco la creerías Pero ve despacio Que no queremos llamar la atención Justo cuando iban a girar Escobar Detuvo en seco El vehículo Mierda Dijo señalando a su derecha Todos vieron Como un grupo de zombies Les impedía Seguir calle abajo Sabía que algo Como esto iba a pasar Murmuró Escobar No sea cenizo Les petó Pásquez Solo son unos pocos zombies Podemos con ellos Si por supuesto Y entonces el grupo de zombies También vendrá Dijo señalando A uno que había a lo lejos Por no hablar De los que Debe de haber en el parque Señaló Castillo Escuchan los disparos Y vienen a investigar Porque todos sabemos De donde hay ruido Hay cerebros Y entonces Ya está la fiesta montada Si no tenemos un tanque Para pasarlos por encima Añadió el sargento Los experimentos De los zombies No han sido realmente Muy exitosos Vázquez Volvió a sonreír Mientras encendió Un cigarrillo Entre la mirada De sorpresa del capitán Ustedes solamente confíen En el Tito Vázquez ¿Quieren? Dijo Recostándose en su asiento Todo está calculado Gracias al ejército español El más preparado Del mundo Castillo miró al sargento Preguntándole con los ojos Si aquel tipo era real El sargento Simplemente se encogió De hombros Vázquez Señaló las cajas Que había En la parte trasera Del vehículo Si quieren visores nocturnos Los tenemos Comenzó a decir Si quieren Linternas Las tenemos Armaduras corporales Micrófonos Miras telescópicas Y silenciadores Todo está ahí Por supuesto Increíble Dijo el sargento Mirando cómo se consumía El cigarrillo de Vázquez Y yo nunca conseguí demostrar nada No sé cómo lo haces Vázquez Pero es una lástima Que no den medallas Ni ascensos Por cosas así Porque serías general De cuatro estrellas Y no habría sitio En este planeta Para guardar Las condecoraciones Si lo sé Qué injusto es el mundo Ahora no Dijo irónicamente Vázquez Sin dejar de sonreír Castillo se giró Y abrió una de las cajas Que Vázquez había señalado En su interior Había varios G36 Cargadores de munición Y silenciadores Cogió dos fusiles Uno para él Y el otro para el sargento Y luego fue pasando Los silenciadores Para los fusiles Que Vázquez y Escobar Tenían en la parte delantera Después Agarró varios cargadores Una vez armados Descendieron del vehículo Los zombies Parecieron darse cuenta Y comenzaron a girarse Hacia ellos Vázquez Fue el primer En abrir fuego Y volarle la cabeza A uno Para sorpresa De los soldados Algún zombie Empezó a correr Y he aquí Los nuevos zombies Dijo Castillo Rematando a uno De los nueva generación Más rápidos Más ágiles Y más cabrones Que los originales ¿Y de dónde coño Han salido? Preguntó el sargento Dando un culatazo En la cara A uno Que había llegado A su altura En cuestión de segundos El ruido de los disparos Era amortiguado Por los silenciadores De manera que apenas Sonaban como un petardo Vaya Ya era hora De que el ejército Comenzara a enviar Las calles Dijo una voz Desde la ventana De uno de los edificios Varias cabezas Asomaron también Observaban el combate Comentando entre ellos Las mejores jugadas Algunos incluso Tomaban fotos Con el móvil Castillo No se lo podía creer La gente No los ayudaba Pero al menos Tampoco Les estaba disparando Lo que le preocupaba Era que los gritos No llamaran atención De más zombies Ahora que casi Habían acabado Con los que había En los alrededores Unos minutos después Todos los zombies Tenían la cabeza destrozada Y desde la ventana A la gente Les aplaudía Castillo Rezaba para que Los zombies del parque No aparecieran Me temo Damas y caballeros Que esto No ha sido la norma Dijo Castillo Todavía preocupado Sino la excepción Así que por su seguridad Deberán seguir Recluidos en sus casas Los aplausos Entonces se convirtieron En abucheos Y gritos de indignación Incluso una señora Les arrojó Un cubo de agua Castillo fue corriendo Hacia la parte inferior De su casa Para abrir la puerta Del garage E indicó a Escobar Que condujera La homie dentro Mientras esquivaba Lo que la gente Les estaba arrojando El sargento Entró también En el garage Siguiendo a Castillo Vázquez Fue el último Pues se detuvo Unos segundos Para saludar Históricamente A la gente Que lo miraba Desde las ventanas Son simpáticos Los vecinos ¿No? Dijo Vázquez Al tiempo que cerraba La puerta del garage Lástima que tengamos Tanta prisa Creo que alguno Quería mi autógrafo En fin ¿Qué le vamos a hacer? Oye Castillo ¿No tendrás algo Para comer o si? Esta batalla Si que me ha abierto El apetito La fachada De la casa En la que vivía Castillo Parecía la de una Antigua edificación Del principio Del siglo XX Sin embargo De esta Solo quedaba el esqueleto Las ventanas Eran de doble Acristalamiento Y las persianas Mallorquinas Parecían de madera Aunque eran de aluminio El policía Había invertido Mucho dinero En restaurarla Las luces Del garage Se encendieron Automáticamente En cuanto la puerta Comenzó a abrirse Los militares Entraron corriendo Mientras Castillo La cerraba rápidamente Para ocultarse De los no muertos Una vez fuera del Homie Empezaron a descargar Las cajas Bueno No es por Escaerme Pero Dijo Castillo Pero tendría Que revisar la casa Y mirar Que tengo En el frigorífico ¿Necesitas ayuda? Preguntó Vázquez Viendo una oportunidad Para dejar el trabajo Duro a otros Castillo miró Al sargento Que simplemente Se encogió de hombros Vázquez dejó La caja Que estaba descargando En manos de Escobar Y acompañó al policía Al interior de la vivienda El garage Daba un amplio recibidor Que conectaba Con la puerta Que daba A la calle Vázquez Silbó sorprendido No sabía Que el sueldo De un policía Diera para mantener Este caserío Si fuera por mi sueldo Viviría debajo De un puente ¿Sabes? Dijo Castillo Bromeando ¿No te lo ha contado El sargento? Soy escritor Famoso internacionalmente Claro Y yo soy dibujante De TV Que te jodan Dijo Vázquez Sin creerse Lo que le estaba Contando al policía Castillo Vázquez se acercó Un estantería Y tomó un libro Se le acercó a Vázquez Señalando la foto Del autor Observó la imagen Y miró incrédulo Al policía Bueno, si tú lo dices Dijo finalmente Pero no me lo acabo de creer ¿Para qué necesitaré Un autor famoso Ser policía? Si yo tuviera Este tipo de dinero Y esta fama No me verían El pelo Por el cuartel Claro Como si te lo viéramos Dijo el sargento Desde la puerta Del garage Nada del mundo Es como tú Sabes Algunos tenemos Principios Por los que luchar Claro que Al no tener pelo Me parece complicado Que podamos vertelo Todos rieron A carcajada limpia A excepción de Vázquez Que torció el gesto Mientras encendía Otro cigarrillo Ante la fulminante Mirada del sargento Castillo se dirigió A la cocina Acompañando a Vázquez Daba un patio grande Y en el centro Había una isla Con una encimera De cuatro fuegos Y una plancha La pared que separaba La cocina Del patio interior Estaba cristalada Y tenía unas puertas De apertura lateral Una ligera brisa Hizo que el humo Del cigarrillo Bailara traviesamente El policía miró Con curiosidad La puerta abierta Tratando de recordar Si la había dejado así Antes de irse Eso no era probable En esa época del año Solía ponerse A llover de repente Y el agua Se colaba en la cocina Si dejaba de par en par Abierto Por no hablar De los jodidos Gatos callejeros De pronto Una mujer Dio un grito Y saltó de detrás De la isla central Abalanzándose Sobre Castillo Quien solo pudo Levantar un brazo Para impedir Que su atacante Se le acercara más Y lo mordiera Claramente Se había transformado En zombie Y deseaba compartir Su destino con él Movió la mano libre Para agarrar su pistola Sin darse cuenta De que se la había dejado En el cuartel Debía coger el arma De repuesto Que todavía seguía Segurada en su tobillo Vázquez Dio entonces La voz de alarma Y alzó su rifle de asalto El policía Danzaba y giraba Con la zombie Impidiendo que el soldado Pudiera disparar Su problema Se agravó Cuando de detrás De los muebles Salía lo que aprecia Ser un adolescente Solo llevaba Una camiseta Larga encima En otras condiciones Aquella visión La habría alegrado El día Pero esta vez Y desafortunadamente La joven Tenía solo Medio rostro Su atacante Estaba demasiado cerca Para poder girar El arma Que estaba apuntando A la otra no muerta Aquellos malditos rifles No servían Para disparar En los espacios cerrados Giró rápidamente El rifle Golpeando la cabeza De la chica Con la culata Sollo un desagradable Sonido de hueso roto El golpe hizo Que la zombie Retrocediera Unos cuantos pasos Vázquez Aprovechó entonces Para plegar la culata Y dispararle Con comodidad En la cabeza Pero no pudo El arma Se había atascado No se lo podía creer En ese instante La chica Se abalanzó De nuevo Sobre él Vázquez Tenía claro Que debía desenfundar Su pistola Pero ¿Cómo? Había usado El rifle de asalto Para impedir Que la no muerta Alcanzara Lo que era Para él Su propia carne Y temía Que si dejaba De utilizar Una de sus dos manos Pudiera perder El agarre Del arma Un disparo Sonó casi En su oreja Y lo que quedaba De la cabeza De la chica Desapareció Sobre el piso De la cocina Dejando un reguero De trocitos De carne Y sesos Vázquez Se giró Para quedarse Mirando Al sargento Que acababa De salvarle La vida Carajo Casi Me deja Sordo Le dijo A modo De agradecimiento El arma De un soldado Es como Su novia Empezó A recitar El sargento Si no la cuida Le fallará El día Menospensado No había Acabado De decir Eso Cuando algo Se agarró De su brazo Desde abajo Era un niño De apenas Dos o tres años Que trataba De morderle La protección Que llevaba En el codo De alguna manera Había conseguido Aferrarse Con sus piernas Al brazo Del sargento Y no pensaba Dejarlo ir Hasta haberse Propinado Un buen Mordisco Mientras tanto Castillo Intentaba Encontrar Un modo De escurrirse De su atacante Para coger La pistola Que tenía Escondida En la cocina Sin embargo La estaba Costando Mantener Al zombie Alejado Finalmente Tropezó Contra La encimera Y se quedó Apoyado Sobre ella Al levantarse La mirada Un instante Vio algo Que podría Ayudarlo Al suel El brazo Libre Agarró Una sartén Que colgaba Sobre el mueble Y golpeó Con fuerza A la mujer No muerta Usó Al mismo tiempo Sus piernas Para impulsarla Hacia atrás Y aprovechó Sus segundos Para abrir El cajón Y coger El arma Apuntó Con una rapidez Asombrosa Y apretó El gatillo Una y otra vez Hasta que Dejaron de sonar Las explosiones Que impulsaban Los proyectiles De plomo El zombie Había ido Retrocediendo Por los impactos De la cabeza Por lo que Su cuerpo Permaneció Apoyado Contra la pared Llenándola De sangre Y restos De cerebro Castillo Respiró Aliviado Y se giró Para comprobar Qué demonios Sería el escándalo Que estaba Escuchando A sus espaldas Vázquez No sabía Qué hacer El sargento Movió el brazo De un lado Para otro Para que el zombie Que se le había colgado Se soltara Pero este No parecía Interesado En abandonar A su presa Así que Seguía mordiendo La protección En el codo Al final El sargento Movió violentamente El brazo Y lo golpeó Contra la pared El golpe Pareció hacer efecto Y el pequeño No muerto Cayó al suelo El soldado No dudó Un instante Y levantó La pierna Para golpear La cabeza Del zombie Con su bota El sonido Del astillamiento Del cráneo Llenó de repente La estancia Y todos Se quedaron Mirando el cadáver Mientras el sargento Estudiaba la escena Con repulsión ¿Tu familia? Preguntó Castillo Que se le acercaba Desde el otro lado De la habitación No los conocía De nada Dijo Castillo Que agradeció No haber comido En las últimas horas Debieron de haber Entrado por el patio Se habrán deslizado Desde alguno De los edificios Alrededor Bueno ¿Y qué hacemos Con ellos Mi sargento? Preguntó Vázquez Que parecía Buscar algún punto En la cocina Que estuviera libre De señales de violencia Para posar su mirada Tenemos que deshacernos De ellos Dijo sin dudarlo Un instante No podemos Mantenerlos aquí El olor Podría traer A otros zombies Habrá que trasladarlos Al parking Que hay al otro lado Pide ayuda Escobar Y hágalo entre los dos Mientras Castillo Y yo Revisamos el resto De la casa Pero mi sargento Comenzó a quejarse Al soldado Así podrás aprovechar Para fumarte un cigarrillo Y calmarte Le interrumpió el sargento Con cierto tono De venganza En su voz Vázquez Bajó abatido La cabeza Y fue a buscar Escobar Para contarle Sus nuevas funciones Con suerte Podría convencerle De que hiciera Él solo Todo el trabajo El sargento Vio salir De la cocina Vázquez Y se giró Para hablar Con el policía Oye ¿Dónde está el baño? Le preguntó Con cierta impaciencia Castillo miró Las botas del sargento Y estaban manchadas De sangre Hay una manga De riego Al lado De la puerta Del patio Dijo el policía Señalando las botas Del militar El baño El baño Está en el fondo A la derecha Enfrente de la escalera Mientras Castillo Limpiaba Como podía El suelo Y las paredes De la cocina Vázquez Había convencido Escobar De que Lo mejor Era que Mientras él Vigilaba Y se fumaba Un cigarrillo El otro Transportara Los cadáveres Al lado opuesto De la calle Para que no apestaran Y llamaran La atención Cuando el sargento Salió del baño Castillo Todavía estaba Rastreado Una esponja Por las paredes Para limpiar Los restos humanos Carajo En mi propia casa Se quejó Castillo Mientras frotaba Con fuerza También Es casualidad Y anda Que no ensucian Los puñetazos Cuando se mueren Ya se podrían Transformar En polvo Como los vampiros ¿Vampiros? Preguntó El sargento Alzando una ceja Estás bromeando ¿No? Ya solo faltará Tener que pelear Contra esos chupasangres Oye Tranquilo Hombre Pero digo Yo que Si existen unos Bueno Dijo el policía No me jodas Castillo No me jodas Se quejó el sargento Que tenemos suficiente Con los putos muertos vivientes Al menos con los vampiros Puedes razonar ¿Sabes? Comentó el policía Mientras quitaba asqueado Un trozo de cerebro De la pared Y no se culan a tu casa Sin tu permiso Y lo más importante No apesten Y huelen a muerto Son aseados Aunque no se pueden ver Al espejo El sargento Se quedó mirando al policía Sin saber qué decir Finalmente Encontró la frase adecuada Tantas retadas de droga Castillo Te han afectado el cerebro ¿Qué será lo próximo? Hombrecillos verdes Con ojos altones Viniendo desde Marte Para invadirnos Oye Soy escritor ¿Sabes? No es mi culpa Dijo el policía Como excusa Además O bromeo O vomito Limpiar restos humanos No entre en mi contrato Y no creo que la chacha Venga mañana Chacha Preguntó el sargento Sorprendido ¿Tienes alguien Que te hace La limpieza de la casa? Carajo sargento Son tres plantas Dijo Castillo Y yo no tengo Todo un cuartel Lleno de reclutas Para que hagan Las tareas del hogar A lo mejor Deberías comprar Un piso más pequeño Le señaló el sargento Mientras recogía Unos restos Que todavía quedaban En el suelo De eso se soltero Mi sargento Ya hemos dispuesto De los cadáveres Vázquez Interrumpió la conversación Entrando triunfalmente En la cocina ¿Hemos? Preguntó Escobar Si tú solo has mirado Bueno Alguien tenía que Vigilarte la espalda ¿No? ¿Cuándo se come En esta casa Solamente por preguntar? Afortunadamente Para Vázquez La despensa de Castillo Estaba llena Y mientras los militares Revisaban el resto De la casa Para comprobar Que no hubieran Más sorpresas El policía Se dedicó A cocinar ¿Tienes idea De cómo se colaron Esos zombies A tu casa? Preguntó Escobar Mientras preparaba La mesa Castillo No levantó la vista Para responder Podría ser el que El más pequeño Se infectara Durante la cabalgata Y su familia No se diera cuenta Y después Ya fue demasiado tarde ¿O no tuvieron los huevos Para hacerlo correcto O sí? Intervino Vázquez Ya sabemos Que tú te comerías A tu madre Y a tus nietos Si pudieras Respondió el sargento Que se encontraba Limpiando los cacharros Que Castillo había usado Para cocinar A mi madre La pobre Ya no Respondió Vázquez Sentándose Y encendiendo Un cigarrillo A esa La vendí Hace tiempo Joder Vázquez Estás enfermo Respondió Escobar A ver Si tú te infectaras Yo no dudaría En hacerte el favor De volarte La maldita cabeza Para que no te convirtieras ¿Sabes? Te ahorraría Los remordimientos Por ir matando A la gente Pero primero Asegúrate De que esté Realmente muerto Por favor Le señaló Molesto Escobar Que nos conocemos Y eres capaz De meterme Una bala En la cabeza Por un paquete De tabaco Vázquez Llegó una calada A su cigarrillo Y pensó En una respuesta Mientras jugaba Con el humo Pues No te lo voy a negar Respondió finalmente Depende de las circunstancias Imagínate que somos Los dos últimos hombres Sobre el planeta No quedan más cigarrillos Y solo queda una Tipa viva Soy muy celoso Y al cigarrillo De después del polvo Bueno Ese sí que es sagrado Recuérdame ¿Por qué no te dedico Vijo en mi casa Más tiempo del necesario Vázquez? Intervino Castillo Sonriendo Ah tranquilo Contigo no tendré problemas He visto que no fumas Y que sabes cocinar Señaló Vázquez divertido Gracias Preguntó con cuidado Castillo Mientras servía La comida en los platos El policía Había preparado Una inmensa tortilla De patatas con cebolla Bacon Y perejil Y a continuación Sirvió nueces espaguetis A la boloñesa Todo acompañado De vino y cerveza Definitivamente No acabaría con tu vida Mientras siguieras Cocinando de esta manera Dijo Vázquez Entre bocado y bocado ¿Dónde carajo Has aprendido esto? Está mejor Que la comida Del cuartel Y te aseguro Que eso es decir mucho Sí Segundo la emoción Añadió el sargento Esta boloñesa Es mortal La culpa es de mi padre Respondió Castillo Mojando un trozo De pan en la salsa Se pasaba todo el día En la cocina Bueno Lástima que el capitán No pueda ni verte Vivo Intervino Escobar Habría sido Un buen fichaje Para la cocina Del cuartel Oye No te ofendas Pero No me va la vida De soldado Siempre siguiendo Órdenes Y reaccionando Tarde Respondió Castillo Tratando de quitarle Hierro al asunto Basta con ver La situación En la que estamos Lo que me recuerda Algo Le interrumpió El sargento ¿Qué carajo Pasa con los zombies? Algunos parecen Diferentes Más Espabilados Zombies de segunda Generación Respondió Castillo Rebanando su plato Con otro trozo De pan Así los llamo Son los modelos Mejorados Su conversión Es muchísimo Más rápida Y eficaz Avanzan A mayor velocidad Esquivan golpes Son más fuertes Más ágiles Lo comprobaste Con el niño Un zombie normal No habría podido Pillarte por sorpresa Saltar a tu brazo Y quedarse enganchado Estos son Muchísimo Más peligrosos Lo que hace Menos lógico Que no intervengamos En su momento Y lo dejamos Reproducirse ¿Sabes? Dijo pensativo Escobar Es una conspiración Intervino Vázquez Había acabado Su copa de vino Y se la estaba Llenando de nuevo El gobierno Está haciendo Un experimento Y no quiere Que los militares Lo estropeen Por eso Nos dejan intervenir Quieren conseguir El soldado Perfecto Los zombies No se pueden Domesticar Respondió Malhumorado El sargento Todo el mundo Lo sabe ¿Quién podría Estar interesado En que hubiera Una guerra En las condiciones En las que estamos Actualmente No los que conocíamos Respondió Vázquez Pero ya lo ha dicho Usted Mi sargento Estos son nuevos Zombies Más rápidos Más inteligentes Más ágiles A lo mejor Se les puede enseñar Algunos trucos Y queremos Zombies inteligentes Para Dijo Escobar Para que alguien Completara su frase Para matar A los zombies Antiguos Por supuesto Respondió Vázquez Con una seguridad Completa En su tono Siguen siendo Un peligro Y mejor Ponerlos Unos contra Los otros Que En peligro A los seres vivos Pero Necesitas Seres vivos Para conseguir Esos nuevos Zombies Señaló Castillo Si Por eso He dicho Que es una Conspiración Está claro Respondió Vázquez No quieren Que la gente Averigüe Cómo consiguen Esos nuevos Soldados Y cuando El experimento Finalice Bueno Entonces No querrán Testigos Así que Esta isla Es ideal Para sus Experimentos ¿No? Todos Permanecieron En silencio Sopesando Las palabras De Vázquez Eres Un aguafiestas Dijo Escobar ¿Estás Diciendo Que nos Matarán A todos? Cosas Más raras Se han visto Respondió Vázquez Mientras se metía Un trozo De tortilla En la boca Recuerdo Haber leído Algo Sobre una Ciudad Que redujeron Escombros Durante La plaga Eso Lo hicieron Unos terroristas Que creían Que usando Métodos Extremos Podrían Salvar El resto De la Humanidad Aniquilaron Las grandes Ciudades Llenas De zombies Para que La plaga No se Extendiera Contó Castillo Y creo Recordar Que la Persona A la Que Acusaron Respondió Que había Sido El Gobierno Dijo Vázquez Que Había Estado Realizando Experimentos ¿Te Suena Con los Zombies Cuando Nos Lo Ordenen Y La Vida Volverá A la Normalidad Así Ha sido Siempre Y Así Será Ahora Mientras Eso No Ocurra Mi Sargento Yo Llenaré El Estómago No Se Sabe Si Esta Será Nuestra Última Cena Respondió Vázquez Dando Cuenta De Su Vaso De Vino ¿Y Qué Planes Tiene Ahora Sargento Preguntó Escobar El Sargento Miró Al Policía Pido Asilo Político En Tu Casa Castillo Por Mí No Hay Problema Pero ¿Y Ellos? Dijo Señalando Con la Vez A Los Soldados Nosotros Volveremos A La Base Respondió Vázquez No Se Come Mal Aunque Este El Puñetero Capitán Ibañez Creo Que Podré Manejarlo Al Final ¿No Sospecharán Que Nos Han Ayudado? Preguntó Preocupado Castillo Tranquilo Me He Cubierto Las Espaldas No Hay Nada Que Me Asocia A Su Fuga Además Si A Los Carceleros Se Les Ocurre Ir Con Sus Sospechas Al Capitán Se Llevarán Una Desagradable Sorpresa Pues Eso Espero Dijo Escobar No Me 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 Acabar Delante Del Pelotón De Fusilamiento Si Creen Que Los He Drogado Buscarán En Las Cervezas Que Estro Del Narcótico Porque Cambia Los Vasos En Serio Que Eres Un Genio Maligno Señaló Sonriente Castillo En Parte Es Mi Encanto Además En El Cuartel Está Todo Lo Que Conozco Así Que No Tengo Otro Sitio Al Que Llamar Hogar Querrás Decir Que Allí Están Todos Estos Negocios Ilegales Señaló El Sargento A Legales Le Corrigió Vázquez Nunca Se ha Podido Demostrar Nada Y Mientras Siga Vivo No Se Podrá No Creo Que Para Ibañez Eso Sea Un Problema Bromio Escobar La Cuestión Es Que Hacemos A Partir De Ahora Alguien Tiene Alguna Idea Dijo Castillo Mientras Recogía La Mesa No Tengo Intención De Quedarme En Mi Casa Encerrado Viendo Como La Ciudad Se Va Directamente Al Infierno Pues Poco Podrás Hacer Respondió Vázquez Intentaba Tragar Lo Máximo Posible Antes De Que Castillo Se Lo Quitara Todo Tú Solo Contra Una Ciudad Llena De Zombies Y Militares Con Ordenes De Dispararte A Matar Seguro Que La Policía Ha Montado Un Cuartel Temporal Dijo Castillo Solo Tengo Que Saber Dónde Y Llegar Hasta Ahí ¿Y No Intentarán Matarte? Preguntó Escobar Si El Comisario Montejano Está Vivo Y Seguro De Que Lo Está Respondió Convencido Castillo No Se Creer La Mierda Que Le Cuente En Los Militares Me Conoce Demasiado Bien Una Vez Contacte Con Él Ya Veré Qué Hago Pero Seguro Que Su Intención Es Matar A Todos Los Zombies Que Han Invadido La Ciudad Con Sin Ayuda Pues Buena Suerte Dijo Vázquez Creo Que Cabrán Todos Muertos Ahora Que Lo Pienso No Me Importaría Quedarme Con El Homby Comentó El Sargento Sonriendo No Podrían Volver Andando Al Cortel No Está Tan Lejos Y Seguro Que Tú Vázquez Puedes Hacerte Amigos De Los Zombies Para Que No Te Coman Vázquez Se Quedó Dándole Vueltas A La Cabeza Los Zombies Son Duros De Pelar Dijo Finalmente No Creo Que Ni A Los Nuevos Pudiera Convencerlos De Hacerles Vegetarianos Imagínate Que Empiecen A Comer Árboles Lo Volvió A Guardar Silencio Mientras Pensaba En Cómo Dejar El Homby Al Sargento Sin Levantar Suspechas El Sargento Estaba Feliz De Haber Abandonado La Salda Aunque No Podía Ocultar Su Malestar Por Haber Tenido Que Escavar De La Base Como Un Proscrito Por Culpa Del Imbécil Al Que Se Le Había Subido Al Mando A La Cabeza No Era La Primera Vez Que Ocurría Algo Así En Su Vida Y Había Tenido Problemas Con Los Mandos En Otros Destinos Como Cuando Estuvo Destinado En Ceuta Y Melilla En El Norte De África Gracias A Que Esas Ciudades Se Encontraban Roteadas De Rejas Y Habían Convertido Teóricamente En Bases Adelantadas Para Occidentes Desde Donde Poder Vigilar Las Actividades De Zombies En El Continente Africano Había Tenido Que Reforzar Las Defensas Y Limpiar La Ciudad Por Supuesto Algo Que Simplemente Había Requerido Tiempo Y Paciencia Al Final De Las Ciudades Solo Quedaban Soldados De Distintas Nacionalidades Que Convivían Sin Problemas Su Objetivo Común Era Mantener El Orden Y Proteger A Los Científicos E Investigadores Que Se Desplazaban Allí Para Sus Experimentos Las Ordenes Eran Claras En Aquella Guarnición No Entraba Nadie Que No Estuviera Autorizado Al principio Parecía Algo Sencillo Al Otro Lado De Las Vallas Solo Había Zombies Así Que No Era Complicado Seguirlas Al Pie De La Letra Y De vez En Cuando Practicar El Tiro Con Los Que Se Acercaban Demasiado Lo Más Peligroso Era Escoltar A Los Científicos Al Exterior Los Muy Imbéciles Se Creían Invencibles Y Su Estupidez Llevó A La Muerte A Buenos Soldados Sin Que Ellos Les Dieran Siquiera Las Gracias Hasta Que Un Día Comenzaron A Aparecer Supervivientes En Busca De Refugio Entonces Las Ordenes De Que Nadie Entrara Ya No Fueron Tan Lógicas Y Menos Cuando Se Producía Una Casa Entre Un Grupo De Zombies Y Había Algún Superviviente Demasiado Cansado Para Seguir Huyendo Les Rogaban Ayuda Pero Las Ordenes Siguieron Siendo Las Mismas Allí No Entraba Nadie Y Mientras Los Soldados Trataban De Ayudarlos Desde El Otro Lado Los Científicos Se Divertían Mirando Cómo Se Peleaban Por Un Mendrú Cop De Pan Las Misiones En El Exterior Se Volvieron Aún Más Peligrosas Los Supervivientes Habían Organizado Y Viendo Que No Conseguirían Ayuda Por Las Buenas Decidieron Luchar Contra Los Zombies Contra Los Vivos Y Contra Los Elementos Fue Entonces Cuando Se Dio La Orden De Disparar A Cualquiera Que No Perteneciera A La Base Estuviera Vivo O No Esa Fue La Cota Que Colmó El Vaso Y El Sargento Decidió Pedir El Traslado Le Tocó En Suerte La Isla De Mallorca Un Destino Que Parecía Tranquilo En Un Principio Y Que No Presentaría Los Problemas De Ceuta Y Melilla Ahora En Casa De Castillo No Podía Evitar Sonreír Al Pensar En Cómo Habían Acabado Las Cosas